Música Acogiendo en parte la solicitud nuestra como abogado de él, en el sentido de que el Ministerio Público y los querellantes lo habían acusado de cometer asesinato y nosotros sosteníamos, sostuvimos en la audiencia que no existía premeditación y acechanza en este hecho que fue un hecho fortuito, todo el mundo conoce en San Francisco de Macorí al ingeniero Martín González y sabe que fue un asunto de una discusión que no debió ocurrir pero que lamentablemente ocurrió y entonces la juez acogió nuestra solicitud y varió la calificación jurídica lo que significa que ya no vamos a hablar de asesinato en un juicio de fondo. La decisión del tribunal yo la acepto pero no la comparto. El Ministerio Público y los actores civiles y querellantes que representamos nosotros le dijimos al tribunal que se iba a aprobar el asesinato con dos pruebas con una adolescente que estaba en el lugar del hecho y con la esposa del ingeniero muerto. Así que sigo entendiendo que ahí hubo un asesinato, premeditación, acechanza y alevosía y alevosía porque no solamente él mató al esposo sino que también hirió a la esposa él tenía una intención de matar y por tal razón aunque la juez dijo que no había premeditación y la había porque él no tenía el alma, el alma la fue a buscar a su casa y duró como 15 minutos, tuvo un deseo y un pensamiento de venir a matar la acechanza está bien pero la alevosía hizo un crimen muy aleve ¿Aleve qué significa? Que él tenía una intención genuina de matar como lo hizo y no solamente al ingeniero muerto sino también a la esposa acabar con una familia de punto de vista físico. Nos sentimos tristes porque realmente pensamos que era un asesinato porque pruebas había suficientes y recuerda que fue un hecho gripilante y de casualidad Martín González Marte, ese asesino, no tiene dos víctimas detrás de él porque también le tiró a matar a la esposa de mi hermano aparte de que deja tres niños en la orfandad y realmente nosotros vamos a seguir detrás del hecho para ver cuántos años le pueden cantar a esa persona. ¡Gracias!